Atacarlos Sí, mija ¿Eh? ¿Sí? Mira Aquí está la cría viendo, mira También te me camuflajeas, hija, en la pinche noche, a ver A ver, hija Estás viendo, hija Estás viendo los pinches cohetes Mira, mira Allá, mira ¿Eh? Sí Así se debe haber oído cuando tiraba un puntazo aquí en la isla En la guerra ¿Ah? ¿Ah? Mira, la cría bien atenta Aquí está un par de pequeñudos estos también viendo A ver A ver, ven Carlos, ven A ver No se ven A ver, voltea para acá Bueno Bueno No se ven